Hola, mi nombre es Jacob Lara y llevo trabajando ya 24 años en el aeropuerto de Los Ángeles. Mi nombre es Marta Lara y estoy trabajando en mi casa. Bueno, este lunes 3 de febrero cumplimos 20 años de casados. Puedo aceptar a Jesucristo el día 14 de agosto de 1973, tenía 7 años de edad cuando pasó eso. Yo nací en un hogar cristiano y a la edad de 15 años yo acepté al Señor como un salvador personal. Andamos buscando una casa y antes de volvernos buscamos en la internet y queríamos asegurarnos que encontrar una iglesia donde congregarnos lo más pronto posible. El primer domingo de enero del 2004 llegamos acá a la iglesia y nos gustó mucho. La primera impresión fue una iglesia que navegamos muy grande y pensamos que no había lugar para nosotros para trabajar, pero el Señor fue bueno y cuatro meses después comenzamos a involucrarse en su obra. Hemos crecido espiritualmente y hemos sido mejores padres y yo sé que es un proceso. De mucha bendición los mensajes y vemos como las almas se salvan y después se bautizan y también ir a ganar almas es un gran privilegio que a veces no lo vemos así. Y como cristianos nosotros a veces no somos retados y viniendo acá fue un retado doctrinalmente a hacer cosas que quizás anteriormente no las hacíamos diariamente como el de almas, como el ser fiel en las ofrendas, en ayudar a misiones, en mantenerse fiel en sus tiempos. Lo que diría yo es que seamos oyentes, abramos nuestros oídos del entendimiento espiritual y dejar que el Señor realmente dirija nuestros pasos, dirija nuestros caminos y Él nos va a ayudar realmente a ser de bendición a otros que todavía no conocen a Jesucristo, como compartiendo su palabra, también dándolos nuestros días, nuestras ofrendas, también dándolos para misiones, para que otros también puedan, por medio de otras personas también ser alcanzados para el reino de los cielos. Hemos visto edificios construidos aquí en la iglesia y tal vez como dice el hermano Chapo y el hermano Navarrete, los edificios son importantes, pero lo más importante es lo que se hace dentro de los edificios, almas están siendo salvas. Y eso realmente es un milagro de Dios, solo Él es el único que puede tocar corazón, así como tocó con los nuestros. Ha sido tremenda bendición también ver el final del West Wing que tenemos y eso también ahora nos motiva a nosotros a estar. Bueno, pues déjenme llamarlos y exhortarles y decirles que confiamos en el Señor. El Señor está dispuesto, ¿verdad?, a ser fiel hacia nosotros y yo creo que nosotros también debemos ser fieles. Por lo tanto, si usted tiene algún temor de dar, pues pierde ese temor y déjeme decirle, déjeme, déjeme corazón, déjeme por fe, y déjeme decirle que eso va a traer tremenda bendición a su hogar. Gracias.